Ahora no lo pienses, solo sal del pozo, por mucho que tropieces, disfruta de tu trozo Polvo al polvo, porque eso es lo que somos, saborea el momento, luchando contra el crono El polvo es polvo, es partido por el cosmos, haz lo que tú quieras, no lo que digan otros Polvo al polvo, porque eso es lo que somos, saborea el momento, luchando contra el crono Pierdes el tiempo si te quedas hecho polvo, espabila tú, échale morro Intento aprender de tantas vidas, sin ideas pa' mis metas, ni monedas para más partidas Fugitivo, vivo en el humo de mis petas, abstraído, he subido a otros planetas Pasas la noche mirando estrellas o te amarras a botellas, rayos y centellas Me amargo pensando en bellas neveras, no estamos fuera de la estratosfera Como hombres sin cobre, nos tiritan las neveras Tengo atre de rap, tengo sed de rap, yo puro non-stop, coño ya No puedo parar, va un pájaro encerrado, no sobrevive solo dándole al alpiste Así que resiste y rompe el canon de las prohibiciones Que te quedes debajo, no está entre las opciones Tentrate en tus emociones, sin hacer comparaciones Libera tus pasiones, los prejuicios son prisiones No es tan negro como crees, ni tan blanco como ves Por hacio, por veo y todo puede salir bien El resto a quién le importa, solo quiero beber Camarero, me salvas a diario desde enero No es tiba, tío, pero dame más relleno Para este agujero, alegre o triste, yo solo me quemo Y me consumo poco a poco en un cenicero Polvo al polvo, porque eso es lo que somos Saborea el momento, luchando contra el crono El polvo es polvo, es partido por el cosmos Haz lo que tú quieras, no lo que digan otros Polvo al polvo, porque eso es lo que somos Saborea el momento, luchando contra el crono Pierdes el tiempo, si te quedas hecho polvo Espabila tú, échale morro Polvo al polvo, porque eso es lo que somos Saborea el momento, luchando contra el crono El polvo es polvo, es partido por el cosmos Haz lo que tú quieras, no lo que digan otros Polvo al polvo, porque eso es lo que somos Saborea el momento, luchando contra el crono Pierdes el tiempo si te quedas hecho polvo Desfabila tú, échale morro